El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora Servicio, Coraje y Valor El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora Dispone actualmente de 137 voluntarios activos y 3 aspirantes a bombero Cuenta también con 3 móviles operativos ¡Gracias! Nuestro protagonismo activo en todos los momentos de sufrimiento y alegría Prestando servicios de atención en primeros auxilios de manera permanente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!